Estados Unidos nombró El Salvador Boulevard a la calle 47, ubicada entre la avenida Beggen Lain y la avenida Nueva York, en la ciudad de Union City, Nueva Jersey. El Consulado General de El Salvador en Nueva Jersey, por medio del consul Ariel Valle, recibió una resolución adoptada por la Junta de Comisionados de la ciudad de Union City. Esto es algo histórico. Primera vez que se le otorga algo así a la comunidad salvadoreña en nombrar una calle en Nueva Jersey y que pueda llevar su nombre y poderse identificar, y especialmente en uno de los lugares más principales y emblemáticos del estado de New Jersey, donde todos realizamos esos desfiles y disfrutamos ondeando nuestros colores azul y blanco en esta calle Beggen Lain y la 47 que cruzamos acá. Así es que me siento muy feliz por este reconocimiento por toda la comunidad salvadoreña que se ha unido a recibir el regocijo de este momento histórico. El objetivo del nombramiento es evidenciar la relevancia de la comunidad salvadoreña en Nueva Jersey, contribuyendo con su experiencia como dueños de negocios, profesionales, artistas, educadores y funcionarios públicos. También, porque los salvadoreños son reconocidos por enriquecer a la ciudad con las tradiciones y cultura, contribuyendo al crecimiento económico, así lo afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!